Hoy les enseñaré a hacer este organizador usando materiales reciclados como esta caja de aquí que es una caja de zapatos que tiene la medida de 28 centímetros de ancho, 10 de alto y 17 como de profundidad y luego también usaré 6 conos del cartón del papel higiénico, en mi caso usaré 6 porque ahí colocaré los plumones, los marcadores que tengo y como no tengo tantos solo usaré 6 porque también podrían rellenar toda la caja de cartón lleno de conos de papel si es que tienen varios plumones, colores, otro material que usaré será este cono de las cintas, esas transparentes porque los usaré para rellenar ahí unas acuarelas que tengo y también usaré este pedazo de cartón como para separar los conos con los materiales que vaya a colocar dentro del cartón, solo como una separación que es opcional también les dije y para pintar la caja de zapatos usaré esta pintura que se llama Apu que puedes usarla en diferentes superficies puedes pintar en tela, en cartón, entre otras cosas y esta pintura me gusta porque tiene un ligero brillo, no tiene un acabo mate sino como que ligeramente brilla y eso me gusta pero también pueden decorar su caja de zapatos con papel, con diferentes tipos de impresiones, con retazos de tela también o simplemente dejarlo tal cual se ve en la caja de zapatos, ya sea que se vea tipo así cartón o diferente tipo de impresión que tenga luego pasando con los conos de papel, lo que estaré haciendo será pintar el exterior de los conos pero solo hasta la mitad y la parte interna del cono si la pintaré completo porque cuando vas colocando tus plumones, colores y se nota si que está pintado o no pero si en todo caso normal le gusta sin pintar así como se ve, pues normal pueden dejarlo sin pintar y después ya de que pinté los 6 conos de papel, estaba viendo como quedaba ya puestos en el cartón, en la caja de zapatos y me decidí a pintar todo el interior de la caja de zapatos, así que los pinté también con color rojo y luego el siguiente paso será unir los conos de papel higiénico, los estaré uniendo con goma o cola sintética pueden usar también silicona, le estaré colocando de esta manera el pegamento y los uniré y presionaré un poquito como para que se peguen bien y lo mismo haré con los otros 3 conos de papel higiénico y de igual manera para colocarlos ya dentro de la caja de zapatos también colocaré un poco de pegamento en ambos extremos de los conos y lo mismo haré también con los otros 3 conos del papel higiénico los coloqué el pegamento y los puse en la caja de cartón y previamente también pinté este separador que el eje que usaría que es opcional los pinté y colocaré la cola sintética de uno de los lados del separador que no fue necesario pintarlo ahí pero bueno no me di cuenta y lo presionaré un poquito como para que se pegue en los conos de papel y también previamente pinté el cono de la cinta lo pinté rosado y adentro lo pinté rojo y le coloqué pegamento en la base de la cinta para colocarlo en la caja de cartón y luego le quise dar una segunda pasada de pintura al exterior de la caja de cartón y no me di cuenta que no estaba grabando así que le mostraré lo que quedó afuera ya fue un color rosado porque ya no me alcanzó la pintura roja así que lo mezclé con el blanco que tenía y ya quedó en este tono y después le coloqué también estos como stickers que tienen forma de corazón que tenía varios que no usaba así que dije bueno ya los colocaré como para que tengan ciertos detallitos esta caja y lo coloqué en diferentes partes pero solo lo coloqué de este lado porque no quise gastar tantos así que les coloqué unos cuantos y como que quedó bien pueden hacerle como que dibujitos o pegar con cualquier otro tipo de stickers si es que les gusta como que esos tipos de detalles y el resto de stickers de corazones que me quedan creo que los colocaré en mi máquina de coser porque vi una imagen en Pinterest de una máquina de coser que estaba bien decorado y me gustó así que creo que le quedan bonito y aparte tienen los tonos parecidos y ahora sí ya quedaría listo nuestra caja organizadora con materiales reciclados yo tengo varias cosas de pintura pero pueden colocar ustedes diferentes tipos de cosas tal vez colores o materiales de costura también puede ser yo en esta oportunidad quise usar para mis materiales de pintura de arte porque lo tenía como que todo revuelto y creo que cuando los miro ahí enfrente mío estando ahí en ese organizador como que me da más ganas de usarlos porque ya lo tenía ejemplo estos pinteles que están todos tiesos porque las tengo que lavar bien y que no los uso en sí pero ya es hora de usarlos tengo estos tipo recarga de pintura pero solo tengo dos es una del color blender y el otro de uno gris y también tengo estas acuarelas que tampoco uso desde tiempo ya deberían estar secas pero lo bueno es que están ahí bien todavía viven ah y si es que lo hacen ya sea el uso que le vayan a dar para plumones para cosas de costura entre otras cosas sus útiles me pueden mandar una foto en mi instagram les estaré dejando ahí en la pantalla como me pueden encontrar también lo dejaré en el link de la caja de descripción y no se olviden de suscribirse en el canal también estamos en tiktok les dejaré toda la información de mis redes sociales en pantalla